Quiero, quiero, quiero y necesito Mirarme otra vez en tus ojos, quedarme contigo, fundirme en tu piel Amanecer, siendo el sol de tus valles, amanecer junto a ti, amanecer Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Sembrarte tierra prometida, que un soplo de vida te haga florecer Amanecer, dando gracias al cielo Y anochecer, junto a ti, anochecer Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Voy a dar de tu alma los temores y que te enamores de mí más que ayer Amanecer, enredado en tu taller Y anochecer, junto a ti, amanecer